Hubo unos meses en que ha estado suprimido el servicio de pediatra de la Arboleda, luego se recuperó solo un día, pero ¿ha estado suprimido? Sí, ayer además así lo explicaron los dos responsables de Osaki y Decha. En marzo, cuando se cerró todo, todo se centralizó en ambulatorios grandes y el servicio de la Arboleda de pediatría, y también se cerró, el consultorio de la Arboleda se cerró, se atendía, luego se empezó a atender telefónicamente la atención primaria, pero la atención de pediatría hasta octubre no se restableció en el consultorio de la Arboleda. Nosotras estuvimos en contacto con los responsables del ambulatorio de Trapagarán y en octubre se restableció ese servicio, pero durante esos meses no hubo pediatría en la Arboleda. Incluso en Facebook lo comunicó el ayuntamiento que iba a hacer todo lo posible por restablecerlo, lo que quería decir que estaba suprimido. Sí, eso. Ellos en julio presentaron una moción, nosotros en diciembre presentamos otra moción en la que lo que pedíamos era que el ayuntamiento, con los responsables de Osaki y Decha, hiciese una reunión con los vecinos de la Arboleda para explicar la situación que estaban viviendo, para dar la información que tuvieran y eso es lo que nosotras, Bildu, llevamos al pleno. En ese pleno el equipo de gobierno solo decía que no hay pediatras y tras ese pleno, en una de las páginas de comunicación del ayuntamiento, el equipo de gobierno decía que se iba a reunir con responsables de Osaki y Decha para restablecer el servicio de pediatría de la Arboleda. Eso quiere decir que no sabían cómo estaba el servicio, no sabían si ya se había restablecido o no. Y es, efectivamente, se había restablecido desde octubre y sí que es verdad que creemos que hubo una semana, la primera semana de diciembre, donde no se prestó el servicio, luego durante dos semanas se dio el servicio otro día, pero servicio sí había. Sí, es la circunstancia además que cuando se restableció el servicio solo un día a la semana, no los dos históricamente que ha tenido el barrio de la Arboleda, los vecinos no se enteraron, esa es otra de las denuncias que habéis hecho desde Euskal Herria Bildu, la falta de comunicación, ¿no? Nosotras durante todo este tiempo lo que hemos pedido es que las personas que viven en la Arboleda y en la Reineta y en toda la zona alta tuvieran comunicación y conocimiento de qué servicio se podía dar, qué servicio se estaba dando y dónde podían acudir. Si el ayuntamiento, el equipo de gobierno tenía esa información, ¿por qué no se ha puesto en comunicación con los vecinos? Lo que pedimos siempre es comunicación y ayer nosotras lo que pedíamos era que los vecinos tomasen parte en esta reunión, que ellos fueran partícipes de cualquier información que pueda dar el ayuntamiento u osaquidecha. Precisamente otra de las quejas que los vecinos han transmitido mediante correos electrónicos a Tele7 es que ayer José Enrique Uriarte, el teniente de alcalde, hizo especial hincapié en decir que no había habido ningún oscurantismo, pero los vecinos nos han dicho que si ayer hubo un representante vecinal en esa reunión es porque lo habíais pedido desde la oposición. ¿Esto es verdad? Sí, nosotras, nuestra moción en diciembre era pedir una reunión entre un representante del ayuntamiento, representantes de osaquidecha y representantes de los vecinos. Los vecinos siguen con sus reivindicaciones y nosotras lo que pedimos es transparencia y comunicación, sobre todo comunicación, que el ayuntamiento comunique a la ciudadanía lo que pasa, lo que se puede hacer y quizás también lo que no se puede hacer, pero que haya transparencia y comunicación con las personas.